Camionetas Dodge Ram atascadas en los dealers. Una camioneta nueva que no se ha vendido, quiero que vean hasta ya con polvo está la camioneta, ahí está. Obviamente no hay venta, no hay dinero, no hay dinero para pagar. El corazón de cada estadounidense, amante de los Muscle Cars, se rompe al ver cómo Stellantis ha transformado a Dodge en una marca que hoy no tiene identidad. Es tanta la crisis de esta marca que hasta el mismo heredero, Frank Rhodes, bisnieto de Walter Chrysler, quiere en sus propias palabras, echar a patadas a Stellantis de Norteamérica. Dodge fue alguna vez el símbolo de la potencia bruta estadounidense, con modelos que hacían vibrar la carretera, pero la historia ha cambiado radicalmente bajo la dirección de Carlos Tavares. En su afán por transformar todo en eléctrico y siendo un esclavo de la Unión Europea, Tavares y Stellantis han llevado a los Charger y Challenger a una metamorfosis impensable. Reemplazar sus legendarios Hemi rugientes por silenciosos sistemas eléctricos. Esto ha provocado una caída en las ventas de los legendarios modelos, ya que muchos fans se sienten traicionados al ver su Muscle Car convertido en un vehículo eléctrico que no representa la misma pasión por la velocidad y el poder. Tavares, criticado por concesionarios y accionistas en Estados Unidos, parece tener poco interés en las marcas que tanto significan para los estadounidenses. De hecho, su enfoque parece mucho más orientado a reducir costos y cumplir con regulaciones europeas, a menudo ignorando los deseos del público estadounidense, quienes se sienten como meros espectadores en esta traición a sus icónicas marcas de Detroit. Todo este cambio es parte de la estrategia Dare Forward 2030 de Stellantis, que busca una electrificación total sin importar el impacto en las tradiciones automovilísticas que aún resuenan en el corazón de muchos. Para muchos, esto es personal, una falta de respeto total a la historia de la industria automotriz, pero, sobre todo, están pidiendo a gritos la renuncia de este CEO. Antes de continuar, por favor, suscríbete y déjame un like de verdad, gracias. Dodge tiene una historia profundamente entrelazada con el espíritu americano, algo que no solo ha sido un esfuerzo de marketing, sino una especie de homenaje sobre ruedas a una idea de poder, libertad y orgullo que ha sabido mantenerse en el tiempo hasta estos últimos 10 años. Los hermanos Dodge, Horace y John fundaron la empresa en 1900, pero inicialmente se dedicaban a producir piezas y motores para otras compañías, entre ellas Ford. Fue en 1914 que lanzaron su primer automóvil bajo su propio nombre, el Dodge Model 30, un auto que ya reflejaba la esencia de resistencia y potencia. Este modelo era el primer competidor serio del Ford Model T y ofrecía innovaciones como un chasis de acero y un motor más potente. Para los años 60 y 70, entró de lleno en el fenómeno de los Muscle Cars, esos autos que gritaban poder a través de su motor. Fue en esta época que nació el Charger, uno de los modelos más icónicos de la marca. El Charger llegó para desafiar los límites de velocidad y potencia, dotado de motores V8 que eran verdaderos monstruos bajo el capó. Dodge también lanzó el Challenger, un rival directo del Ford Mustang y el Chevrolet Camaro, que se convirtió en un emblema de velocidad y libertad. Las variantes de alto rendimiento, como el Charger RT y el Challenger Hemi, fueron amadas por los fanáticos de la adrenalina y las carreras clandestinas. Dodge no solo vendía autos, vendía una forma de vida, fuerza, valentía y el deseo de domar el asfalto. Pero en un mercado tan dinámico como lo es el norteamericano, y con las marcas japonesas conquistando el mercado, tuvo que reinventarse con publicidades millonarias pero muy eficaces. Dodge fue pionera en el uso de campañas de publicidad que iban al grano. Pura fuerza bruta americana. Las campañas no se andaban con rodeos. Sus anuncios eran provocativos y reforzaban la idea de que sus autos eran para gente que no le teme a nada. Desde los años 70 hasta los 2000, supo crear comerciales que apelaban a la pasión y a la identidad americana. Con frases como Si puedes esquivar una bala, puedes esquivar una Dodge. A través de comerciales que mostraban carreras de alta velocidad, esquivando obstáculos y demostrando su poderío en carretera, la marca construyó una imagen que perdura hasta hoy. La franquicia de Rápido y Furioso catapultó a Dodge al estrellato mundial. Y sus autos, especialmente el Charger, se convirtieron en íconos tanto de la saga como de la cultura automovilística. La serie de películas no solo usó vehículos Dodge, sino que también logró que estos autos fueran sinónimo de velocidad, poder y adrenalina, valores que la marca ya representaba desde hace décadas. Desde la primera película, el Charger RT de 1970. El Charger RT de 1970 es una de las piezas más reconocidas del garaje de Vin Diesel. La escena en la que Dom corre con su Charger contra el Toyota Supra de Brian Paul Walker se volvió legendaria, y el Charger ganó un estatus casi mítico, creando a miles de fanáticos en Japón. Hoy Dodge ya no es ni la sombra de lo que fue. La marca está al borde de su extinción. En los últimos años, los números de venta han caído en picada, y las decisiones de la empresa han dejado a los fanáticos indignados. Al frente de este desastre está Carlos Tavares, CEO de Stellantis, el conglomerado automotriz que ahora controla a Dodge. Pero Tavares, lejos de revivir a la marca, parece empeñado en traicionar su legado. Con una agresiva transición hacia vehículos eléctricos y decisiones que dejan atrás sus icónicos Muscle Cars, ha perdido esa esencia rebelde y ruidosa que enamoró a millones de norteamericanos. Imagina el enojo de quienes crecieron escuchando el rugir de un Charger o un Challenger. Los fans ven como su amada marca, símbolo del poder y de la resistencia americana, es llevada al olvido por una estrategia corporativa que busca apagar la llama de esta marca en favor de lo ecológico, lo moderado y esclavos de una norma Euro 6 que acabará con los motores a combustión. Hoy, Dodge ya no se enfoca en la potencia, sino en baterías y tecnología híbrida. Es casi un insulto para sus seguidores, quienes invirtieron años y dinero en sus motores y sentían que estaban comprando un pedazo de historia. Los comerciales y eslogans que nos prometían que solo los fuertes sobrevivían, hoy son cosa del pasado. Es increíble, pero el mercado de autos usados marca Dodge, hoy está en declive, debido a que estos motores tienen una pésima imagen, gracias al esfuerzo de desprestigiar la gasolina. Al asumir el liderazgo tras la fusión de PSA Group y Fiat Chrysler en 2021, Tavares estableció una estrategia de reducción en costos enfocada en la electrificación y en elevar las ganancias mediante recortes de personal, reestructuración de modelos y una relación más compleja con los concesionarios. Sin embargo, estas decisiones han tenido serias consecuencias. Una de las medidas que generó gran controversia, la gran reducción de los fondos cooperativos para la publicidad de los concesionarios, afectando la visibilidad de las marcas en un mercado altamente competitivo. Lo que generó tensiones con los distribuidores que ven el impacto directo en sus márgenes y su capacidad de promocionar vehículos como Dodge. Todo lo contrario que hace China con BYD o con su marca Great Wall Motors, invirtiendo millones en exposición, eventos y auspicios. De esta forma, los jóvenes de hoy solo conocen marcas chinas como líderes o como sinónimo de calidad. Pocos de ellos conocen el legado de esta marca. Por otro lado, las medidas para reducir costos incluyeron el cierre de plantas y el retraso en la reapertura de instalaciones en EEU, como la fábrica de Belvedere en Illinois, lo que desató conflictos laborales. La administración de Stellantis optó por trasladar modelos como el Dodge Durango de fábricas estadounidenses a Canadá. Una medida que generó enojo en el público estadounidense y provocó que los sindicatos de trabajadores y los concesionarios exigieran una reestructuración profunda y acciones para revitalizar la marca. Finalmente, a pesar de la caída en la cuota de mercado y las críticas internas y externas, Tavares se ha mantenido firme en su postura, defendiendo la necesidad de una estrategia de electrificación y ajustes para mantener la rentabilidad de Stellantis. Sin embargo, la percepción de los consumidores estadounidenses y los distribuidores indica una desilusión profunda y una desconexión con las marcas como Dodge, conocidas por su herencia americana y su carácter distintivo que poco a poco se ha diluido en el enfoque global de Stellantis. En el afán de Stellantis por volverse carbono neutral, Dodge ha dado un giro hacia una electrificación forzada, sacrificando motores icónicos como el Gemi UP8. Esta decisión de retirar el Gemi, junto con otros motores de combustión interna, marca el fin de una era. Se espera que los nuevos modelos, como el Dodge Charger 100% eléctrico, sustituyan los motores tradicionales por el motor Hurricane 3 litros Twin Turbo en algunas versiones de combustión, pero la mayoría de los nuevos Charger y Challenger estarán completamente electrificados. La desaparición de motores de alto octanaje que rugían con fuerza inconfundible ha dejado un vacío para quienes esperaban la potencia explosiva de un Muscle Car de la vieja escuela, sobre todo el legado que tienen sobre sus espaldas los motores Gemi. A esto se suma un historial reciente de problemas de calidad que han afectado la reputación de Dodge. En años anteriores, los modelos han sido objeto de quejas frecuentes debido a fallos mecánicos, componentes defectuosos y durabilidad limitada. Problemas que, para muchos, evidencian un alejamiento de los estándares que alguna vez hicieron grande a la marca. La falta de fiabilidad y la disminución de calidad en plásticos o telas parecen ser síntomas de una pérdida de identidad bajo la dirección de Stellantis, que prioriza reducir costos y aumentar márgenes en lugar de la excelencia mecánica. El plan de Stellantis para la electrificación de todos sus vehículos es ambicioso y está marcado por una fuerte inversión y la introducción de plataformas tecnológicas avanzadas. Stellantis ha destinado más de 35 mil millones de dólares hasta 2025 para avanzar hacia una flota completamente eléctrica, buscando que todas sus marcas, incluyendo Dodge, Jeep y Chrysler, se transformen para ofrecer vehículos eléctricos y cumplir con las expectativas de sostenibilidad que demandan los consumidores y regulaciones en Europa y Estados Unidos. El objetivo de Stellantis es que el 70% de sus ventas en Europa y más del 40% en Estados Unidos provengan de vehículos de bajas emisiones para 2030. Para lograrlo, han desarrollado cuatro plataformas eléctricas flexibles que se adaptan a distintas configuraciones de tamaño y tipo de vehículo, permitiendo estandarizar el proceso de fabricación y abarcar toda su gama, desde compactos hasta camionetas. Además, estas plataformas son compatibles con múltiples módulos de motor eléctrico y sistemas de baterías. Es decir, a partir de unos años, todos los autos de Tavares compartirán la misma plataforma, a lo que antes nos referíamos como chasis. Stellantis también se enfoca en expandir la capacidad de sus fábricas de baterías, con planes para seis gigafábricas en Europa y América del Norte. Estas instalaciones se encargarán de producir baterías para sus vehículos, con el objetivo de alcanzar 400 gigavatios hora de capacidad para 2030. Paralelamente, la empresa tiene alianzas con compañías de tecnología de baterías para introducir nuevas tecnologías como las baterías de estado sólido en 2026, que prometen mayor autonomía y tiempos de carga más rápidos. Todo esto con el afán de competir mano a mano contra la mega capacidad de producción china, que actualmente puede en unos meses inundar el mundo con vehículos eléctricos y económicos. Al más puro estilo de la doctrina Monroe con aquello de América para los americanos, Frank Rhodes Jr., bisnieto de Walter P. Chrysler, ha respondido directamente a las declaraciones de Tavares con el fin de recuperar y liderar las marcas estadounidenses del grupo. En sus propias palabras, mi visión es recuperar Chrysler, Dodge, Jeep y Ram como una empresa de propiedad estadounidense que se centre no solo en las ganancias, sino también en las personas que construyen estos automóviles. Propongo crear una nueva Chrysler Corporation, con trabajadores como copropietarios de la empresa. Así, Frank Rhodes plantea ponerse al frente una nueva Chrysler Corporation y salvarla de una situación que está abocada a la desaparición, cuando esta compañía histórica está a punto de celebrar un siglo en el mercado. Aún no está claro en qué quedará todo esto, y parece que es mucho más que una declaración de intenciones para rescatar de la mediocridad a cuatro de las marcas más importantes de América. El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, ha dejado claro que no hay espacio para la indulgencia dentro del grupo automotriz si alguna de sus marcas no logra generar ganancias. Si no ganan dinero, los cerraremos, declaró Tavares, lo que subraya la postura firme de la compañía, informa Reuters. Esta declaración llega tras un reporte financiero decepcionante en el primer semestre de 2024, donde algunas marcas como Maserati, Jeep y Dodge registraron pérdidas significativas. Stellantis, que también incluye a marcas como Alfa Romeo, Chrysler, Fiat y Peugeot, evalúa el rendimiento de cada una, especialmente en el mercado estadounidense, donde las ventas han estado por debajo de lo esperado. Tavares expresó que la empresa ya ha logrado estabilizar su presencia en Europa, pero la situación en América del Norte necesita mejoras urgentes. Esto podría poner en peligro a marcas de bajo volumen como Fiat y Maserati, que han enfrentado dificultades para mantenerse competitivas. Todo este atrevimiento por parte de Tavares de amenazar a las marcas si no levantan ventas que pueden ser cerradas, hizo que todos los fanáticos se levantaron en contra de estas nuevas políticas por parte de Stellantis. Parte del plan para revitalizar las ventas incluye el lanzamiento de 20 nuevos modelos a nivel mundial este año, informa Car & Driver. Tavares y su equipo están enfocados en aumentar la eficiencia operativa y reducir el inventario de concesionarios, una estrategia que espera cambiar la tendencia negativa en las ventas. Aunque la fusión de Stellantis en 2021 fue vista como una oportunidad para consolidar y fortalecer sus marcas, la realidad económica, generada por la llegada de competidores de origen chino a la industria automotriz, ha obligado a la compañía a tomar decisiones difíciles. La declaración de Tavares sugiere que, a pesar del legado y la historia de algunas de estas marcas, la supervivencia está directamente ligada a su rentabilidad. Esto plantea preguntas sobre el futuro de marcas icónicas que podrían no cumplir con las expectativas financieras del grupo. A pesar de haber renovado buena parte de su línea, los vehículos de Dodge se están apilando en las bodegas, la lentitud de ventas ha hecho que también se acumulen las unidades nuevas en las bodegas de la compañía, ya que las salas de ventas no están renovando el inventario. La situación es tal que a nivel de industria se maneja un inventario para unos 76 días en promedio, pero entre Chrysler, Dodge, Jeep y Ram, están acumulando inventario suficiente para pasar casi 150 días sin producir nuevos vehículos, sin que se note una falta en las salas de venta. De esas marcas, Dodge es la que tiene el mayor inventario en bodegas, lo cual es curioso considerando que actualmente solo fabrican la Durango, que también tiene pronta fecha de defunción, y el Hornet, que es el Alfa Romeo Tonale con otro nombre. Para tener en comparación, en Estados Unidos, Toyota es quien tiene el menor tiempo promedio de inventario, con apenas 34 días para vender todo lo que tiene disponible en bodega. Y finalmente, si bien es malo para Dodge y Stellantis, para los clientes es algo positivo, ya que, por la lenta velocidad de ventas, será más fácil acceder a descuentos o promociones interesantes. Amigos de Andresito, todos los videos están teniendo mucho interés por parte de ustedes, pero para que sigamos subiendo necesitamos que nos apoyen con un like y un comentario. De verdad, muchas gracias. Un beso en el Rascahuele. Adiós. Adiós.